Una vez que hayamos presentado a los personajes que protagonizarán las primeras páginas de nuestra novela ligera, lo siguiente que debes hacer es tomar tu paleta de colores y empezar a pintar tu historia con los eventos que desees. ¿Recuerdas la primera parte de esta serie? En ella hablé sobre los eventos principales, es decir, situaciones en las que puedes insertar a tus personajes para que ellos se desenvuelvan e interactúen y actúen basados en sus propios criterios hasta llegar al final del asunto. Piensa en una serie de eventos que conduzcan de forma paulatina al clímax de la historia. Pueden ser eventos principales, como los que afectan directamente al desarrollo de la historia, o simplemente darle un respiro de vez en cuando al lector. Con una situación en la que te dediques a contar un poco más de los personajes y hacer que estos se conozcan mejor entre sí. Ya sabes, deja que se relajen en las aguas termales, o algo así. Por otro lado, dependiendo de que tan extensa o profunda sea tu historia, puedes optar por definir una línea principal sobre la cual tendrán lugar todos los eventos que hagan que la historia avance, y otras sobre las cuales expliques algunos datos curiosos y fundamentes el porqué de las cosas. Es decir, el equivalente al relleno del anime. Ahora que ya tienes en claro la estructura del desarrollo, te enseñaré dos métodos que pueden llegar a hacerte ayuda dependiendo de lo que busques. Este método consiste básicamente en pensar y diseñar detalladamente la historia de pieza a cabeza, y hacer un resumen por escrito de la misma. Acto seguido. Confecciona una lista con los eventos principales en un orden que puede o no ser cronológico. Y por último, haz un resumen por cada uno de estos eventos, en los que redactarás qué es lo que pasará con el mayor detalle posible. Lo bueno de este método es que difícilmente tendrás problemas durante tus sesiones de escrituras, ya que al saber de antemano qué es lo que debes escribir, lo único que queda es ampliar los resúmenes y agregar uno que otro detalle que se te vaya ocurriendo durante la marcha. Por otro lado, si eres de los míos, podrías usar este otro método. Al igual que en el primero, diseña una historia, solo que no tan detalladamente, únicamente piensa en el principio y en el primer evento. A partir de aquí, inserta los personajes que quieras, plantea la problemática principal y luego deja que ellos hagan lo que les venga en gana. Y sí, oíste bien, dales libertad, deja que los personajes interactúen y se desenvuelvan en relación a sus respectivas personalidades. En este caso, tú te mantendrás todo el tiempo como una moderadora o un moderador, es decir, solo intervendrás cuando lo veas necesario. Por ejemplo, cuando los personajes se desvíen hasta salirse demasiado al margen y a la hora de plantear los eventos, en relación a las decisiones que los personajes hayan tomado en el evento anterior y tus intenciones para el desarrollo de la línea principal. Personalmente, pienso que el escribir de esta forma hace las cosas mucho más divertidas, ya que además de que puedes lograr un efecto mucho más realista, puedes sentir más vividamente lo que el lector sienta al leer, y te será mucho más fácil identificar cuando la historia esté tornándose aburrida y necesite un ajuste de tuercas. En otras palabras, el escribir de forma que tomes en cuenta los puntos de vista ajenos, o sea, los de tus personajes, tu historia se alejará mucho más de una perspectiva individual y se acercará a la idea de que es una historia que fue construida por muchas manos. Escucha a tus personajes, pues la opinión más importante es la de ellos. Si el video fue de tu agrado, por favor dale pulgar arriba y compártelo con todo aquel que pueda llegar a estar interesado. Visita mis sitios web y suscríbete a este canal. Puedes llamarme Yumeno, y recuerda, nunca dejes que tu reflejo se borre, o tú también lo harás. Visita mis sitios web y suscríbete a este canal.